El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México reportó que el conteo rápido hasta las seis horas de este lunes 2 de julio mantiene firme a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum con 47.10% de los votos. Al llevarse contabilizado el 51.41% de las actas para la elección por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, suma 30.86% de los sufragios. Mientras Miquel Arriola, banderado del Partido Revolucionario Institucional, consigue 12.86%, Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México acumula 3.87%. Para Lorena Osornio, candidata independiente, los números son de 1.19%, seguida de Marco Rascón del Partido Humanista con 0.94% y Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza con 0.66%. Notimex